Vale, para el banquillo A mi me gusta tener un centrocampista En media punta, si Tone Segura no es titular Evidentemente Y con esta formación pues habría que meter Un extremo More por ejemplo Y el delantero Omar Alramili Y después el resto Para completar el once serían Tres centrales que no tengo Tres centrales que no tengo Bueno, podría poner ahora mismo Oliver Garrido Oliver Garrido ya Para el resto faltaría Para completar digamos Un centrocampista, Miguel Vega Titu Otro extremo Podría ser Javito Podría ser Poe Un poco más la verdad Esto ya Esto ya cerrado realmente Vale, Julio Baez me he dado cuenta de que sobra Julio Baez Pero sobra Sobra completamente Julio Baez es otro al que vamos a vender por su valor Vale, o... Sí Vale, muy bien, muy bien Deja que me ha salido de aquí Y lo vamos a ofrecer a equipos Y a ver si conseguimos que Julio Baez salga de la plantilla El tema de las instrucciones Os las enseño por si alguien las quiere ver Son... Son creo las que utilizaba con el Conecto de Hand Vale, con una presión altísima Buscando... Buscando... Presionar muy, muy arriba Vale, solicita hablar sobre su futuro A ver qué pasa ¿Por qué has empezado... ¿Por qué has empezado a ofrecer monstruos clubes? Si quieres librarte de mí Dímelo a la cara Quiero que lo más correcto que puedas hacer En este momento de tu carrera Tengo una idea mejor que tú De lo que es bueno para mi carrera No, no voy a rectificar Esto no está bien Has llevado a este punto... Este asunto bastante mal Y puede ocurrir que esto se complique rápidamente Si me estás amenazando Te voy a mandar al B ¿Me amenazas? Te mando al B Esto funciona así, Baez ¿Me amenazas? Te vas al B Vale, Mikel Carrojo Que está dispuesto a firmar Ya por el equipo Y lo voy a firmar ya Necesitamos centrales Y este es un central Que bueno, pues Nos puede... Nos puede aportar calidad Puede aportar calidad Que nos falta, eh Nos falta en el centro de defensa Bastante calidad Vale, Carlos se va a cedido Valoran el fichaje en un 7,5 Creo que ha sido un buen fichaje Lo entrenamos con defensa central Con toque Rol de defensa Péster Jr. que le dé la bienvenida Y tenemos un nuevo defensa central De hecho, un nuevo defensa central Titular, Mikel Carro Aunque venga cedido Tiene que ser importante en esta temporada Pierna buena ambas Pues creo que pierna buena ambas Vas a jugar a la izquierda entonces Y va bien con las dos piernas Aquí estoy poniendo todo esto Vale, creo que lo tenemos Listo, ¿no? Más o menos esto sería el 11 Vamos a 19 de julio Tenemos partido el 24 Vamos a ver que más fichajes podemos hacer Un momento Un momento aquí para hacer El tema de la inscripción Que ahora queda un hueco libre Mikel Carro No es mayor de 23 años Así que lo podemos convocar Lo podemos meter Y no hay problema No tenemos que quitar a nadie Así que tenemos que hacer un hueco A Josimar Quintero Ese hueco lo va a hacer Julio Báez Ese hueco lo va a hacer Julio Báez Claramente Julio Báez Le va a hacer un hueco aquí A Josimar Quintero En el que tenemos que confiar Tenemos que confiar claramente en él Poco a poco vamos cerrando la plantilla Para competir en la segunda pro Se va a llamar segunda pro Aquí dentro del juego Segunda pro Y aquí tenemos ahora por ejemplo Alex Vila Alex Vila 19 años como carrilero Claro, si me traigo este jugador Podría quedarme con un Jordán Hernández Como central Después tenemos a David Jiménez Piratas Estrechos Confirmado el acuerdo ¿Qué hacéis? ¿Pero quién te manda a confirmar el acuerdo? No sé quién No sé quién manda a confirmar A ver, David Jiménez Bueno, me lo pone con dos estrellas Como carrilero Pero creo que estábamos negociando Por otro jugador, ¿no? Estaba negociando yo ahora mismo Por Iván Pérez También te digo Iván Pérez viene a cobrar una pasta Porque si ordenamos esto por sueldos Iván Pérez vendría a ser El segundo mejor pagado de la plantilla Mira, nos vamos a quedar con David Jiménez Que ya ha firmado Nos vamos a quedar con David Jiménez Que ya ha firmado y Y listo Pero el juego me ha hecho aquí Una jugada tremenda David Jiménez Lo vamos a poner a entrenar Como un carrilero de apoyo La posición en la que va a jugar Y Después por el otro lado Tenemos aquí a Alex Vila Que parece que podría jugar Como carrilero El tema de Jordán Hernández No está nada claro Para la izquierda Es una opción de alguien más, ¿no? Odeía Arrieta 25 años Mira, voy a firmar a Alex Vila Voy a firmar a Alex Vila Que viene del lugo cedido Y ya está Voy a empezar a... Voy a llegar aquí Vale ¿Esto qué pasa? David Ardil David Ardil voy a retirarlo Iván Pérez Voy a retirarlo Y Odeía Arrieta Voy a retirarlo Y ahora mismo Alex Vila Lo acabo de aceptar Viene a ser el suplente Porque Jordán Hernández Como carrilero No es una opción Y como central Como central Y... Y listo Y listo, vale El problema es el tema de inscripciones Ahora tendremos que echar un ojo a eso Tenemos que echar un ojo a eso Pero Iván Ávila Buen fichaje Alex Ávila, perdón Buen fichaje Viene cedido del lugo ¿Tiene contrato con el lugo? Tiene contrato con el lugo Hasta final de temporada Es decir Podríamos firmarlo libre Si vemos que es un buen jugador Para la siguiente temporada Vale, vale, vale Me gusta Me gusta y vamos a ver el tema de inscripciones ¿Eh? El tema de inscripciones Porque ahora mismo no hay hueco para nadie Lo que es nadie A ver un momento Colder U Y Colder U si es mayor de 23 A ver, pero aquí Valero por ejemplo Puedo dejarlo A Valero perfectamente sin inscribir Incluso no creo que sea necesario Inscribir un tercer portero Porque si hace falta tirar un tercer portero Tiraré de uno de sus 19 Que no hay que inscribirlos Dejamos aquí un hueco Y ese hueco para David Jiménez Pero queda Queda o hace falta otro Para Alex Vila ¿No? Viene aquí Juvenil Tiene contrato juvenil Pero Tengo que inscribirlo Tengo que Tengo que inscribirlo Y para eso Habría que dejar a alguien fuera Ese alguien Ese alguien Uff Me lo pones difícil, eh El juego me lo pone difícil, eh Ah, bueno Miguel Vega Es su 19 No hay que inscribirlo Esa, esa Empieza el primer partido Y termina el directo Sí, eso es lo que Lo que voy a hacer seguramente Vamos aquí un par de horas La música sigue sonando Debes haberme avisado, tío Es que se va la música Avísame Lama se había recedido A Piratas Estrecho 20 años Central del Atlético de Madrid Aceptamos Viene cobrando Una pasta En el Atlético En el Atlético cobra bien Solo voy a tener que pagar El sueldo de este jugador Viene cobrando una pasta Pero creo que puede ser Un fichaje diferencial Manu Lama Tiene un potencial Muy, muy bueno Un potencial muy, muy bueno No hay que inscribirlo Hay que inscribirlo Sí Hay que inscribirlo Pues aquí sí Hay que dejar Hay que dejar ya Alguien fuera Aquí hay que dejar ya Alguien fuera Y a alguien Ser importante ¿Quién puede ser ese alguien? ¿Qué me recomendáis? ¿A quién debería dejar fuera? A Pitu Debería dejar fuera a Pitu Debería dejar fuera A Jordana Hernández A lo mejor Porque Alberto A pesar de no ser demasiado bueno Mide un 92 Para jugar de central Y sacar balones por arriba Ya llegará a ser bien Después un Otro jugador Que dejar fuera No lo veo Porque Javito No lo voy a dejar fuera More que recién llegado tampoco A no ser que salga cedido No, de los de arriba Yo no quitaría a nadie Es que tengo muchos jugadores Convocados para la parte de arriba Pero Gritos para la parte de arriba Bueno Hay algún sub-19 Que pueda quitar No No hay ningún sub-19 Que pueda quitar Porque More No, More no sé No, 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 no Voy a quitar a Jordana Hernández Porque al final Tenemos ya dos jugadores Para jugar de carril De izquierdo Y Para jugar de central Quizá no es la mejor opción Está aquí Jesús Álvarez Que Vendría cedido De ¿De dónde viene cedido este? De dónde viene De Calahorra Esto ya lo vamos a rechazar Voy a cancelarlo Porque ya estamos a tope Ya estamos a tope No hay espacio para nadie De hecho voy a cancelar Y Y de momento pues se ha acabado De momento se ha acabado El tema fichajes Se ha acabado Porque no hay sitio Para más Y antes de entrar Tienen que salir Y no parece fácil Que vaya a salir nadie Creo Creo que hemos Mejorado la plantilla Y Bueno pues hay que Trabajar en ese En ese nuevo esquema Hay que trabajar En ese nuevo esquema Con los tres centrales Y los dos carrileros Y ver cómo Cómo va eso Voy a entrar ahora A mirar la profundidad De plantilla A ver estos Últimos jugadores Que han llegado Qué nivel tienen Respecto a los que teníamos ya Y Sin más Le damos a ese El primer amistoso Que está Al caer Me recomiendo poner A Jordán Hernández Jordán Hernández Acabo de dejarlo fuera Tío Y acabo de dejarlo fuera A ver Jordán Hernández Como central Como central Pone aquí Que es mejor que Alberto Si pone que es mejor que Alberto Pero Jordán Hernández Tiene 1'75 de altura Para jugar de central Jugador demasiado bajo Después como central David García Miquel Carro Pone a Marrero Por delante de Manu Lamar Pero después tiene Dos estrellas de mierda Tío Barrero lo deja Dos fuerísimas Pasando de Pasando de Barrero Vamos a poner Alex Vila por aquí Manu Lamar Falta lateral derecho David Jiménez Voy a poner aquí a Tito por ejemplo Más Que no puedo inscribirlos a todos Vamos a meter a Manu Lama de titular Y vamos a meter a Manu Lama de titular En lugar de Manu Lama que es diestro Vale Pues el diestro Lo ponemos aquí en esta posición Defensa con toque No está acostumbrado a ese rol de defensa con toque Pero bueno Ya aprenderá Ya aprenderá a jugar bien ahí Ya mejorará como defensa con toque Están todos entrenando Posiciones Porque esto sería importante Sería muy importante A Itami por ejemplo No estaba entrenando Vamos a ponerlo como un carrilero de apoyo Porque si no Tardan mucho en Conseguirse Ese Esa afinidad con las tácticas Alberto Con toque defensa Héctor Marrelo Lo voy a entrenar como centrocampista recuperador Pero es que No sé No sé si va a jugar Kouzseye Este es lateral derecho Lo voy a entrenar como carrilero Porque cuando juegue Si Jovena en centro del campo Jovena Centrocampista recuperador Lo voy a poner Pero Centrocampista recuperador Con toque Carrilero de apoyo Alex Vila El gorro Pues el gorro está por ahí Yo tengo la capa tirada Dos para ti Cristian 69 14 Carrilero de apoyo Aquí Alex Vila Vale Esto está todo Listo José María López Silva Luego está la media punta izquierda Lo vamos a entrenar Como interior inverso De ataque Xavi González Lo tengo en el centro del campo Como pivote organizador Pollo De apoyo o defensa Creo que de apoyo A Shruban Lo voy a poner como delantero interior Ataque Fue delantero avanzado De hecho esto no sé Esto no sé por qué se me ha quitado Deberían tener los jugadores Los mismos que tenían La pasada temporada Pitu Pitu no sé Pitu centro campista Recuperador Supongo A Vito Lo vamos a entrenar A la media punta derecha Como extremo de apoyo Y el Vega Maizador itinerante Tony De media punta izquierda Lo voy a poner Y Como apoyo No sé si Tony juega a pie natural No sé si esto Estoy como delantero interior Cairo Balvin Que supongo que será del filial Avanzado More está entrenando Ahora en la izquierda Como extremo de apoyo More siestro More siestro Voy a ponerlo a entrenar Como delantero interior Manuel Atiope Este es absurdo Por último More ya tiene su entrenamiento Listo Vale pues Más o menos Más o menos estamos ahí Preparados Para el primer partido Más o menos estamos preparados Para el primer partido Mucha preparación Lo sé Pero ya a partir de A partir del siguiente directo Ya Empiezan los amistosos Dentro de nada Empieza la liga Que lo tenemos De hecho el día 15 de agosto Empezamos ya la liga 23 de julio Queda nada Para empezar en La segunda pro Y nada Pues Muy bien Muy bien Tío Muy bien Hemos quitado ya Todo lo que es La preparación de la plantilla En el día de hoy Han sido dos horas Largas Pero ya a partir del siguiente Ya empezaremos Con los partidos A tope Y ya será Será otro rollo El equipo así De familiaridad táctica De momento vamos muy flojos Porque es el primer partido Que vamos a jugar con esta formación Tampoco lo estábamos De hecho no sé si lo ha puesto yo A trabajar en los entrenamientos No Ahora si estamos entrenando Esta como principal Vale Pues vamos a la selección de equipo Este va a ser el 11 Para el primer partido Para debutar con esta formación Nubal Lo había puesto delantero interior Vale Pues Pues así que vamos Así que vamos Con esta nueva línea de tres David García Como líder de la defensa Con carrileros A Itami Más liberado de tareas defensivas Donde el año pasado falló bastante Y Medrano Nuevo fichaje en el carril izquierdo Quintero en ese centro de campo Que tiene que aportar Solidez Una solidez que nunca tuvimos Nunca tuvimos solidez En el centro de campo La pasada temporada Y arriba López Silva Estrúbal y Fefo Los tres fantásticos Falta Tony Segura Que por una cuestión de De formación Pues no va No va A partir como titular En este partido al menos Pero poco a poco Irá teniendo minutos Durante la temporada Va a haber lesiones Puede que cambiemos De esquema Y en lugar de jugar Con dos extremos Y un punta Jugamos con un media punta Y dos delanteros Eso ya Es ir viendo Cómo va funcionando el equipo Que vamos necesitando En los diferentes partidos El barbate va a jugar Con un 4-2-3-1 Lo vemos ahí Con triple media punta No son extremos Son tres media puntas Y vamos a ver Qué tal nos va Y aunque vaya bien Y aunque vaya bien A ver Nos estamos enfrentando Al barbate El barbate no sé En qué división está Pero vamos Tercera a lo mejor Ojo De López Silva Que se va alto Predición para el partido No, predicción para el partido No Porque el barbate Estamos probando Formación nueva y tal Pero el barbate Vos miradlo aquí, tío ¿Vais mirad El barbate, por favor? Esto de la primera Andaluza de Cádiz Es decir Por debajo De tercera división Por debajo De regional Por debajo De todo Por debajo De todo El barbate Primer gol De la pretemporada Se lo apunta Asdrubal Que no marcó Muchos goles Asdrubal Estaba demasiado En la formación Que utilizábamos En ese 4-4-2 Que defendíamos En bloque y tal Estaba en una posición Demasiado atrasada Por eso quizá No No ha marcado O no marcó Tantos goles Ahora Que va a jugar Más adelantado Que habrá partidos Que juegue delante De los centros Entiendo yo Que Asdrubal Aportará más Buen centro Y gol de Efe Vale Bueno Es un amistoso Jugamos contra el equipo De una división Que no sé cuántas Divisiones inferiores A la nuestra Porque estamos Ahora mismo Nosotros en segunda Prop Por debajo Está Segunda B Por debajo Está tercera Por debajo Está regional Por debajo Está autonómica Creo que Que está 4 o 5 Categorías Por debajo De nosotros Este Dentro Asdrubal Y gol de Efe Vale 0-3 Bueno Este partido Este partido Es para golearlo Este partido Es para que los jugadores Se vayan familiarizando Con esta táctica Para ver los primeros minutos De nuestra nueva Línea de 3 atrás Con Tama Con Mikel Carro Pedrano en ese carril Izquierdo Que ya Ha dado una asistencia Posimar Quintero Espero que no pierda Una en el centro del campo Bueno Para ir viendo Para ir viendo cositas Para que los jugadores Se lo pasen bien Este es un partido Para que los jugadores Se lo pasen bien Estamos Pensando en la pretemporada Partido para que los jugadores Pasen bien Va a ser Corner Pone López Silva Nadie al remate Coge el rechace David García Toda la jugada 0-3 Al descanso Lo más normal aquí Es coger Y cambiar El equipo entero Para que todos Vayan ganando Esa familiaridad táctica Para que todos Vayan ganando Ritmo competitivo Estoy pensando Tengo que hacer eso Tengo que hacer eso Para que todos Vayan ganando Esa prioridad Como digo Necesitamos aquí Un piloto organizador Si él vega en ese rol Tony Segura en el medio ¿Cómo puede ir Tony Vegana en el medio? Tony Segura Perdón Demasiado atrasado Parece Demasiado atrasado Quizás No lo sé Seguro aquí Si lo meto Como organizador Adelantado De apoyo Igual va Igual va bien Igual va bien Veamos Después más cambios Pues mira Voy a sacar a Morel En la derecha Voy a sacar A Tipo En la izquierda Tenemos De apoyo Dos Están jugando Ahora pie natural Después ¿Qué cambios me quedan? La línea de tres Línea de tres Puedo sacar A Jordán Hernández Puedo sacar a Alberto Vamos a David García Que termine el partido Una oferta en portería Y lo tenemos listo Miguel Vega y Javito Se van a quedar sin minutos Al menos Al menos ahora Al menos ahora Javito claro Ha llegado More Ha llegado Un poder Javito lo va a tener difícil Para tener minutos Pero Javito Es el Lucas Vázquez De la plantilla Seguro que Va a acabar ganándose Sus minutos Y que Que siempre va a cumplir Regala el balón de Barbate Minuto 67 No hemos sido capaces De marcar aún En esta segunda parte Los suplentes O los teóricos Suplentes Porque aquí de repente Me hace un buen partido Me hace tres partidos buenos More y A lo mejor lo pongo Por la suba ¿No? Empieza a tener Más continuidad La barrile Ha tenido clarísima Están fuera de juego La base había tirado Al palo Tío que David García Saque los saques de banda Lo tengo que quitar Ya Es que eso no puede seguir así Tío Porque perdemos un balón Y es una contra Una contra con Con un central menos Que ya no pasaba antes Que eran dos centrales Y era Más peligroso todavía Buen gol de Omar Al Ramili Nuestro delantero Israelí Llegado del Getafe Que hace el cuarto gol Del partido Muy buen tiro Muy buen tiro Vale Ojo tipo E Ojo tipo E Que avanza por banda Va a sacar el centro Tapa la defensa Recoge el rechace Alex Vila Juega con Tony Segura Alex Vila Tony Segura Tony que busca En banda derecha More More que aparece More Se mete para adentro El tiro El segundo Entra por toda la escuadra Madre mía Madre mía More Que golazo Acaba de meter Que golazo De More Tío Que hacemos con More Que hacemos con More Tío Tenía buena pinta Desde que lo fichamos La cosa de la temporada Del Villaverde Yo tenía ganas De ver a este jugador En acción Ese primer partido Ese primer partido Que lo vemos Desde que lo fichamos Ya hace bastante tiempo No defrauda No defrauda Ese golazo Tony Segura El palo La falta directa O Tony Que también Hay sus cositas More Segundo intento Para Flores Vale Es que ese gol De More Al final No influye Que nos estemos Enfrentando al barbate Porque es un tiro Que saca Y auténtico golazo Ahí no influye Que te estés Enfrentando al barbate Y que seas muy superior Regala la bola Del portero Del barbate Por el minuto 90 Del partido De Alex Villa Recorriendo ese carril Izquierdo Ojo el centro Y al Ramili Que marca Otro más 0-6 Ramos Bueno El tema Ramos No se va a solucionar Hasta Dentro de un tiempo No parece algo Que tenga una solución fácil Y tampoco parece Que vaya a seguir Pero bueno Eso ya lo comentamos Otro día Ha marcado More He marcado Dos goles Al Ramili Igual que la primera parte Pero con los suplentes La primera parte Ha sido Estrubal un gol Dos de Dos de Fejo Nos ha ocurrido Lo mismo en la segunda Pero con los suplentes Mira 0-6 Contra el barbate Era un partido Para golearlo así Y me gusta Me gusta el partido Que hemos tenido Me gusta el partido Que hemos tenido No perdamos La perspectiva Estábamos jugando Contra un equipo De Tres Cuatro Cinco categorías Por debajo De la nuestra Y Ahora lo que toca Es seguir trabajando Seguir Mejorando Esa familiaridad Táctica Con extremos Hemos funcionado bien Ya os digo Que yo esta formación La he utilizado igual Pero con un media punta Y dos delanteros En lugar de con extremos Incluso con estos mismos jugadores Podríamos hacer así López al centro Y a su lugar Acompañando a Afefo arriba Pero de momento Yo creo que esto Puede ir bien así Hay que seguir Probando Hay que seguir Rodando a nuestros jugadores Que vayan Alcanzando ese Buen ritmo competitivo Y poco a poco Pues nos vamos acercando Al comienzo de la liga Para El 15 No Nada más por aquí Vale Yo voy a dejar el directo ya Espero que os haya gustado Hemos estado dos horas y media aquí Pero ya lo tenemos todo listo Vale ya Nos hemos quitado Todo el trabajo gordo Lo hemos quitado ya de encima hoy La plantilla está prácticamente cerrada Y El próximo directo Ya será Con ese último amistoso Contra el arcos No sé si Vamos a organizar un amistoso ¿No? Contra quien queréis un amistoso Vamos a organizar un amistoso aquí Porque en partido contra el Hércules Queda comienzo a la liga Y Aquí tenemos una semana libre Que Aprovechar A quien podemos pedirle un amistoso Equipos cercanos Mira Podríamos jugar contra el Atlético Zabalinense Dime ¿Qué equipo es este? Este equipo Es el que está en el estadio Que veo yo desde mi ventana Vamos a jugar contra ellos Vamos a jugar contra ellos Partido en casa 90 minutos más penaltis No vamos a Necesitar penaltis Pero Pero proponemos ese amistoso Y con eso cerraríamos La La pretemporada Que la verdad Nos han puesto Nos han puesto muy pocos partidos Esto lo suele poner el juego Puedes poner amistoso No pero Realmente Pero Esto lo suele poner En fin Dejamos esto aquí Espero que os haya gustado Sabéis Que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós 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 Gracias por ver el video.